Hola, ¿qué tal? Pues le tocó el turno a Jorge Camarillo Gobea, quien no lo conoce en el tema electoral, las campañas políticas, por mencionar algo, para que sepan de qué calibre se encuentra nuestro invitado, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, consultor, estratega, académico en comunicación, marketing político en México, Centro y Sudamérica, no más, he tenido la oportunidad de estar en programas intensivos de nuevas tecnologías, por el Centro Intercambiario de la Gerencia Política en Miami, ha participado en la autoría del libro, las campañas políticas y los gobiernos, que esto estuvo buenísimo, y los gobiernos en las redes sociales, eso lo hizo junto con Armando León y Daniel Salinas, y bueno, es un orgullo de Tijuana sin duda, y es una referencia también a Tahualpa. No, pues claro, un orgullo bascaliforniano, tijuanense, Jorge Camarillo, tengo el gusto de conocerlo desde hace mucho tiempo, muy joven, él, yo no, y poco a poco Camarillo y sus socios fueron creando una agencia de vanguardia en el país, que ya tiene reconocimiento de la certificación internacional, y que es estratega de marketing, sobre todo en redes, para empresas privadas, personajes públicos, políticos, deportivos también, culturales y empresas. Y campañas políticas. Y campañas, pues claro, sin duda. Entonces, es importante saber la opinión del especialista. Diana, ¿qué alcance va a tener las redes sociales en esta elección? Si en realidad pueden cambiar el rumbo de la elección, o la gente no va a participar y nada más se va a quedar texteando, tuiteando, fetuqueando. No, yo creo que sí va a ser de gran influencia, ¿no? Sí, sin duda, vienen siendo ya de gran influencia, yo creo que a partir del 2012 creemos profundamente que ahí fue el cambio de las redes sociales, cómo empieza a generar una percepción, ¿no?, de lo que los políticos publican, de los videos que utilizan, se empieza a generar reflexiones en cuanto a los contenidos que se ven, ¿no?, que sean positivos o negativos de lo que aparece en las redes, y de ahí la gente va creando una motivación, ¿no? Yo creo que ahorita una de las cosas que nos deja un antecedente es cómo se vio la participación ciudadana ahorita del terremoto, que la gran mayoría de las personas se enteraron por Facebook, ¿no? Sí. Y esa es una parte que se está viendo ya, y se están viendo las campañas electorales también, de que cada vez hay mayor participación, cada vez está la gente enterando de más información, la gente está enterando de todo lo que está ocurriendo, y los hace reflexionar y participar. Pero al final de cuentas yo creo que también el contenido de las redes sí pone pauta, aunque todavía en información formal le falta un poquito de credibilidad por toda la divulgación que hacen de notas que a lo mejor no tienen ningún argumento, le dan otro sentido, los memes, es un poquito más informal, pero sí generan pauta. Sí, mira, una de las cosas que ahorita está trabajando muchísimo Facebook es en desaparecer precisamente todas las notas falsas, la información falsa, los medios falsos, precisamente por este escándalo de la campaña en Estados Unidos, donde se vio que Rusia apoyó y pagó anuncios de Facebook en Estados Unidos, pues ahorita se está legislando y tratando de ver candados para que no se puedan manipular las elecciones por externo, para que también las elecciones, digo, para que las redes sociales tengan información real, y no se esté utilizando de una manera ficticia, porque lo que sí quedó clarísimo es cómo las redes sociales tenían mayor impacto que muchísimos medios tradicionales. La fake news, ¿no? Así es. Sí, sobre todo la oportunidad al momento, y sí genera un ambiente social, ¿verdad? Así es. En las comunidades. Ahora con lo del sismo del 19 de septiembre, como dice Camarillo, pues la mayoría de la gente, la alerta, la información, se dio a través de las redes sociales, en particular en Facebook, incluso crearon un botón de estoy bien, estoy a salvo, algo así, entonces para informar a sus familias de otras partes de la República que estaban bien, que se contaban bien, y ahí la sociedad civil se organizó, creó cuentas, creó una red, creó grupos para la ayuda humanitaria, para sensibilizar los diferentes temas que tenían que ver con los damnificados, y esa es una lectura clara, evidente de que... De la influencia. Pero sobre todo ya es diferente que ahí es una causa noble, y la política, hoy a veces logramos y luchamos para que la vean como una causa que pueda unificar, ¿verdad? Es diferente mucho, ¿por qué? Es que hay un nuevo concepto que se llama... Bueno, antes éramos consumidores nada más, pero ahora toda la gente es productor de video, ahora toda la gente trae teléfonos celulares con cámara de video y puede grabar video y puede... Todos son reporteros, todos son perros. Entonces se da este fenómeno que ahora todos somos prosumidores, ya no somos los únicos consumidores de lo que veíamos en el canal de televisión. Ok, produces y consumes. Produces y consumes, ¿no? Estás haciendo grabación en vivo y puedes evidenciar corrupción, puedes evidenciar actos fuera de la campaña. Ahora cualquier persona puede videograbar la cantidad de carteleras que tiene un partido, documentar hechos de corrupción. Nos ha tocado ver ahorita en la campaña pasada como un video puso en evidencia que estaban entregando material o despensas a las personas en tal casa. Y no es que antes no pasara. No, exactamente, pero ahora ya todos pueden producir y sin duda esto marca la diferencia en las campañas electorales, ¿no? O sea, ahora todos traen cámara de video, ¿no? Alerta a los ciudadanos y alerta a los partidos y alerta a los candidatos. Y si no sale en un medio, lo saca una persona y se hace viral, ¿no? Claro. Y si... o lo saca a otro medio, ¿no? Entonces sí está haciendo... La red social es un parte, sin duda, clave de las campañas políticas, ¿no? En donde se pone en evidencia tanto cosas a favor como cosas en contra, ¿no? De cualquier candidato. Sí sabes que fueron premiados como por Facebook Internacional, ¿verdad? Sí, sí, es un caso de éxito. Es un caso de éxito tremendo. Han estado también en Washington representándonos, donde nos tocó tener ahí por un enlace, ¿verdad? Sí, sí, así es. Nos tocó ser observadores electorales en la campaña donde salió Donald Trump ganador. Bueno, estuvimos unos días antes y precisamente habíamos allá anuncios de Facebook, ¿no? Diciendo, oye, no vayas a votar o sí vota por este, ¿no? Y ves cómo la influencia de las redes sociales era una parte fundamental de la campaña política. Y aparte de las redes sociales yo creo que todavía siguen siendo una gran oportunidad porque siguen siendo más baratas que los medios tradicionales y ahora el alcance ya se está un poquito dudando cuál tienen mayor y cuáles se están quedando obsoletos. De acuerdo a tu experiencia, ¿crees que sí vaya a incluir de una forma contundente en el resultado de la elección en México? ¿De acuerdo a tu experiencia? Sí, mira, en el 2012 medimos cuánta gente había y había 25 millones de personas que tenían Facebook, ¿no? Hoy hay más de 70 millones de personas mayores de 18 años con Facebook. De esos, 96% están entrando por su teléfono celular. Cada Navidad hay un incremento increíble de cantidad de teléfonos que se regalaron y de dispositivos nuevos y de entradas nuevas, ¿no? Hasta la abuelita le regalan un teléfono con cámara y con... Y esto va incrementando que las redes sociales van creciendo y creciendo y sin duda México hoy, como te decía, la cantidad de videos que hubo del terremoto, como ejemplo, o la cantidad de videos que hubo en los procesos electorales del año pasado. ¿Cómo vas viendo todo este proceso? ¿Cómo vas viendo el crecimiento exponencial de la gente en la red social? Entonces, sin duda va a marcar este 2018, ¿no? Yo aquí en Claro y Sin Rodeo nos hemos distinguido por brindar información práctica, pero hoy les quiero hacer un regalito a políticos, aspirantes y próximos candidatos a los institutos políticos que es lo que a la gente le gusta más, que un político de un mensaje aguerrido, que sea amigable. ¿Cuáles sientes tú que son los mensajes que tienen más alcance, más éxito, los que critican todo, los que yo como tú quiero un México mejor, yo como tú estoy en contra de, o ya también deben de cambiar todas sus campañas. Con el pan, como en el Ávila, ¿no? ¿Cuáles son los que mejor? ¿Es una recomendación? Bueno, la recomendación es que utilicen video, ¿no? México es uno de los países que más ve videos, y Facebook, los videos por Facebook es lo que más se está viendo, ¿no? Ahora YouTube ha funcionado como una videoteca, ¿no? En donde si no encuentras el video y no te acuerdas quién lo publicó, entonces vas y lo buscas a YouTube, ¿no? Pero la realidad es que el video lo están viendo en tiempo real. Más que la forma, porque cada quien debe tener su forma, si tiene su estilo y tipo de gente que le encanta, como habla o como dice las cosas, más que nada el mensaje principal debe ir al principio, ¿no? La gente antes te aguantaba hasta un minuto o dos, hoy la gente te aguanta segundos, ¿no? El de DITIS está... Sí, 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 porque compites contra todo, compites contra lo que you try, ¿no? Están viendo aquí que estás dando un mensaje y si no está, no lo captas en los primeros 5 a 10 segundos, te cambian y ven el accidente abajo. No, pero además, camarillo, ¿cómo ha ido evolucionando? Y cómo las redes sociales quieren que caigamos y estamos cayendo en una adicción de ver miles de cosas a la vez y de no ponerle el enfoque a una sola. Ahora, apareces un video, lo presionas para que corra y luego Facebook ya pone como una pestañita, se baja chiquito el video, mientras puedes seguir dedeando, pero el video está corriendo. Exactamente. ¡Qué impresión! Y además, el sistema también te busca videos similares al que estás viendo y los acomoda abajo, ¿no? Sí, impresionante. Para que puedas... ¿Ahí por las claves, por los hashtags, por las etiquetas o qué es lo que pueden ser de similitud? No, es un... el sistema de Facebook es una computadora que detecta... sabe todo el comportamiento, tus gustos, lo que estás viendo. ¡Qué miedo, ¿no? No, no, al contrario, es con el fin de que sea más útil la información, ¿no? Ajá, que defina tu información que realmente te gusta, ¿no? Si no te gusta ver videos de motos, este... y si te gusta ver videos de algún otro tema, pues está como, ah, lo que más te gusta, ¿no? Te los va poniendo, ¿no? Sí, ¿para qué? Para qué... de hecho, creo que mucho del fracaso de las otras redes sociales que había, este... era eso, ¿no? Que había de todo y no había una organización personalizada por tus gustos, lo que haces, las actividades que realizas, las búsquedas que haces en internet. Y ahora lo que hace la red social es decir, bueno, yo voy a tratar de ayudarte en todo lo que... lo que requieras, ¿no? Y lo que... lo que te gusta, la información de los conciertos, de la música que te gusta ir, todo te lo va acomodando conforme a... a esa segmentación que necesitas, ¿no? En California, ¿cómo están los números con... de usuarios de Facebook? Fíjate que hay dos millones... Creo que California es uno de los que tiene más... Sí, más que el centro siquiera. Un dato importante es... bueno, México es el quinto en el mundo, ¿no? Es Estados Unidos, la India, Indonesia, Brasil y México. Y de México, el que más usa Facebook en todo el país es Baja California. ¿Debemos de estar orgullosos o no? El más... sí, sí, sí. Es el más que más usa, ¿no? El que más acceso a internet tiene por personas es Baja California Sur, luego en segundo lugar Nuevo León, y luego en tercer lugar Baja California. Baja California hay 2.7 millones de personas que tienen Facebook. Obviamente, el que más es Tijuana, ¿no? Sí, por la cantidad poblacional. Exactamente, por la cantidad poblacional. Y aparte también, creo yo, también porque es una de las ciudades en todo México en donde más dispositivos móviles hay. Sí, por la facilidad. Quizá por la facilidad, no sé. Aquí en una tienda de teléfonos móviles es la que más vende a nivel nacional. Tenemos un tránsito muy fuerte de gente que trabaja en Estados Unidos y viene para acá, pero vive aquí, ¿no? Sí. Entonces, es una población muy, muy activa, ¿no? Porque una ventaja, y que ustedes fueron los primeros en, no sé si descubrirla, pero sí aprovecharla, es el segmento de la población, y es decir, entonces ustedes fabrican toda una campaña específica para los jóvenes de un candidato. Una campaña específica para otro tipo de gente socioeconómica, de todo. Qué difícil a lo mejor para ustedes, imagínate, tener un candidato del Distrito 5 con otro candidato del Distrito 5, si le hacen la campaña a este, y si le hacen la campaña a este, ¿ustedes mismos saben o cuál es su ética para manejar? No, 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 tienes que trabajar nada más con un solo partido o con un solo político, ¿no? Este no se puede trabajar con los... Sí, porque si no, este les va a pegar por el tema de la gasolina. Sí, sí. Tú dale por acá. No, y tú, entonces... Y ahora, con lo que nos decía el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Que la gente de Mariano Matomor ya va a votar en el quinto distrito, que es, son perfiles diferentes, ¿no? Pero esa segmentación está muy padre, poder aprovecharla. En segmentación en Facebook, en las redes sociales, en los diferentes tipos de redes sociales, sobre todo en Facebook, que es la más usada en México, este, ya se puede hacer segmentación por ubicación, ¿no? Y obviamente eso da una ventaja... Territorial. Territorial, porque puedes hacer, puedes segmentar todo un distrito y que nada más a esas personas le lleguen, ¿no? Jorge, ¿cuál va a ser el reto para los especialistas o quienes se dedican al marketing político digital? Sí, qué buena pregunta. También es un regalo para ellos. Aquí, a California y en Tijuana. Ustedes, obviamente, son la vanguardia, pero a todos aquellos que andan ahí moviéndose, ¿cuál sería el reto? ¿Qué avizoras tú para estas agencias? Bueno, tiene que ser, sobre todo la gente que está en parte de marketing, tiene que ser realista en cuanto a la cantidad de personas a la que quieren llegar, ¿no? Porque si bien lo vimos en la campaña aquí, pasada de municipal, este, te das cuenta por el alcance de los videos de reproducciones. Si Tijuana tiene más de un millón de personas en Facebook y el candidato fulano de tal, su video traía 50 mil reproducciones o 5 mil likes, ¿no? En su video. Y se ponen muy felices, ¿no? Ah, está muy bien, le está gustando a toda la gente, ¿no es cierto? Hay un millón de personas y le estás llegando a 50 mil, ¿no? Entonces, hay que ser realistas en cuanto a los niveles de alcance, ¿no? Porque, y hay que ser realistas en cuanto a cuánta población le llegaste. Porque si van a hacer campañas en las que se ponen muy felices porque le llegaron a 10 mil personas o 50 mil, oye, pues no representa, o sea, ¿qué porcentaje representa? Claro. El perfil es falso, ¿no? De que te empiezan a mandar invitaciones o gente que te invoca. Oye, está cada vez más difícil hacer perfiles falsos, ¿no? El sistema hoy detecta quién los está creando desde qué computadora y empieza a eliminarlos, ¿no? Y tiene que estar relacionado a un teléfono celular y cada vez es más difícil. Pero tiene que ver con el pautaje y con el alcance de los estrategas de marketing que pueden decir, no, sí, a todo el mundo le gusta este video. Pero en las gráficas reales, te das cuenta que no es. Que son las mediciones intensas a las que tiene acceso Facebook y que comparte con ustedes, ¿no? Así es. Y que a veces pasa que no lo saben leer o no le quieren invertir tanto porque, por muchísimas razones, este, y descuidan ese medio, ¿no? Es como les decía, es como si fueras a entregar volantes a todo Tijuana y mandas a imprimir 5.000 volantes, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, no es real, ¿no? Y aparte ni se ve. El alcance de marketing sería real, sí. En realidad, tienes 10 veces más reproducciones de las que demográficamente hay, ¿no? Sí, sí, tienes que ser realista. Si le quieres llegar a un millón de personas, por lo menos debes andar arriba de 500.000 personas de alcance o 500.000 reproducciones, ¿no? Y ser constante también, ¿no? En la generación de contenido. Y evaluar tus materiales, qué tan buenos son, este, qué tanta aceptación tienen, ¿no? Cuánta gente diferente lo vio, cuánto duró la gente viendo cada material, ¿no? Porque hay que ser realista. A veces nos puede parecer muy bien el material a nosotros o a todo el equipo de marketing, pero a la población no le gusta. Ni le interesa. Y ahí está la gráfica, ¿no? Háblame de la esencia del contenido de este gran libro que ha tenido también mucho éxito, que lo lanzaron hace poco en el Centro Cultural Tijuana, el cual tuvo también una muy buena aceptación, no nada más en las nuevas generaciones, sino en las un poquito pasadas generaciones, porque se quieren actualizar. ¿Qué les ofrecen el contenido en las campañas políticas en redes sociales? El libro viene con varias cosas. El libro es precisamente la experiencia de las 56 campañas en las que hemos participado. ¡Guau! Y no sé si podemos cortar o no, porque me están avisando que está llegando el libro, precisamente. Ah, que lo traigan, que se metan, no tenemos que cortar. No saben dónde están, déjame, ahorita vemos. Bueno, aviéntate ya el comercial, pues, entonces que vayan contigo. Sí, no, el libro lo pueden encontrar, ahora sí que en Google, en Amazon, en las librerías Gandhi, en las librerías Porrúa, y por Internet. Este libro está... Que no nada más asesoran políticos, ¿no? El éxito de tu agencia fue en las campañas, pero hasta donde tengo entendido, incluso asesoran uno de los medios de comunicación digital más importantes del país. Así es, así es. Que es el de P Noticia, ¿no? De varios medios de comunicación. Ahora varios, bueno, hasta donde yo me creo que es uno de los medios independientes digitales más importantes del país. Pues muchísimas gracias por estar aquí, seguramente también nos acompañarás en otros segmentos, ¿verdad? En otros espacios, conforme también las campañas vayan evolucionando. No, muy bien, estamos a la orden, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esto fue el foro de análisis rumbo al proceso electoral del 2018 en Claro y Sin Rodeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!